Hola que tal amigos, en esta ocasión vamos a platicar de algo muy interesante que le sucedió a Mercado Libre y un posible hackeo. Bueno amigos, comienzo diciendo que en este video no vamos a poner un índice, ya que quiero que ustedes vean todo el video completo para que puedan entenderlo muy bien. Primeramente salió la noticia de que un grupo de hackers llamado Lapsus logró obtener repositorios de Mercado Libre. Este grupo, para los que no están enterados, había compartido información que había robado de alguna forma. Este mismo grupo también fue noticia anteriormente por ataques que realizó a Samsung y a NVIDIA. Por ahí les voy a estar compartiendo algunas noticias tanto en pantalla como en la descripción del video. Este mismo grupo Lapsus compartió una encuesta en Telegram para que los usuarios votaran por qué información iban a filtrar primero. De entre esas empresas podemos ver que mencionan que tienen en sus manos 24.000 repositorios tanto de Mercado Libre como de Mercado Pago y están dispuestos a liberarlo. Aquí hay que aclarar que ellos mencionan que ya tienen esos archivos, así que solamente es cuestión de tiempo para que ellos lo liberen. Recordemos que estos ataques tanto pueden ser falsos como pueden ser genuinos. Sin embargo, Lapsus nos ha dado indicios de que va totalmente en serio. Esto lo podemos ver por los casos anteriores. Con respecto a esto, Mercado Libre no ha confirmado específicamente que este grupo tenga los datos que dicen tener. En un comunicado realizado el 7 de marzo de 2022, comentan que han detectado que parte del código fuente Mercado Libre ha sido objeto de acceso no autorizado. Por lo tanto, suponemos que sí es cierto que este grupo de verdad tiene en su posesión esos 24.000 repositorios que dicen tener. En este comunicado siguen diciendo que se han activado los protocolos de seguridad y que están realizando un análisis exhaustivo de esto. Y siguen comentando, aunque se accedió a los datos de aproximadamente 300.000 usuarios y ellos recalcan de casi 140 millones de usuarios activos únicos hasta el momento y según no hemos encontrado ninguna evidencia de que nuestros sistemas de infraestructura se han visto comprometidos o que se hayan obtenido, ojo aquí, contraseñas de usuarios, balances de cuentas, inversiones, información financiera o de tarjetas de pago. Que justamente esta es la información que muchos de ustedes están pendientes de saber si está comprometida o no. Por lo que nos dice Mercado Libre, esta información no está comprometida. Así que los datos de tu tarjeta, los balances de tu cuenta, tus inversiones y tu información financiera según Mercado Libre no está comprometida. Y terminan diciendo que están tomando medidas estrictas para evitar nuevos accidentes. Pero aquí muchos de ustedes se preguntarán, oye compras, pero me estás diciendo que no obtuvieron información como contraseñas de usuarios, balances de cuenta, etc, etc. Pues sí, esto puede ser totalmente cierto. Entendamos que el grupo de hackers ha mencionado que tiene a su posesión 24.000 repositorios, lo cual suena muchísimo, ¿verdad? Pero no sabemos cuántos repositorios manejaba Mercado Libre. Puede ser que inclusive si tengan acceso a la mayoría, si no es que a todos. Pero por otra parte puede que solamente tengan acceso, por decirlo de alguna forma, para que todos me entiendan, a lo superficial. Porque para los que no sabían, todo el ecosistema de Mercado Libre, ya sea Mercado Pago, Mercado Crédito, el tema de las ventas, Mercado Envíos, manejan muchos módulos. Esto quiere decir que, por ejemplo, tu aplicación de Mercado Libre tiene un módulo para el tema de los envíos, para el tema de los pagos, un módulo para el tema del e-commerce, o para el filtro de búsquedas, o para cosas muy pequeñas en realidad, pero que justamente manejan microservicios. Por ahí les voy a estar poniendo alguna imagen, algún esquema que demuestre cómo es que está realizado el sistema de Mercado Libre. Y no solamente Mercado Libre, sino Mercado Pago y como les decía, todo el ecosistema justamente de esta empresa. Así que puede que solamente hayan accesado o que tengan en su posición una parte de esos repositorios, que pueden ser los principales o puede ser que no. Entonces, ¿me estás diciendo compras que puede que solamente tengan acceso a parte del código que no es esencial? Puede ser, pero también puede ser que tengan acceso a parte muy importante. Además, el que se comparta este tipo de información es un problema de seguridad muy vulnerable para Mercado Libre. Porque puede que parte de ese código sea base para que más adelante muchos programadores, hackers, como le quieran decir, sepan cómo funciona toda su programación y puedan efectuar nuevos ataques. Pero Mercado Libre, siendo la empresa que es, que además para los que no sabían, Mercado Libre está cotizando en la bolsa, comenzará a reforzar la seguridad que ellos manejan. Esto te lo digo porque justamente están en la bolsa. No pueden permitirse eso porque si no su cotización va a bajar muchísimo. Y esto, para que tengan en cuenta, ha pasado con muchas más empresas. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo hacer? Primeramente, lo que te recomiendo hacer a ti como usuario es reforzar la seguridad que tienes ya de por sí con Mercado Libre. Puedes dirigirte al apartado de seguridad de tu aplicación como lo estás viendo en pantalla. Y ahí mismo debemos de activar la verificación en dos pasos. Esta opción es muy importante que la tengas activada no nada más aquí en Mercado Libre, sino en todas las cuentas donde tengas información importante. Que básicamente son todas, hasta inclusive en las redes sociales debes de tener activada este tipo de verificación. Y más en aplicaciones donde está involucrado tu dinero. Entonces, eso es lo que yo te recomiendo hacer. Por ahí también vi algunos comentarios de usuarios que querían de una vez retirar todo su dinero de Mercado Pago, por ejemplo. Bueno, eso lo puedes hacer sin ningún problema. Si es que tienes esa duda de que si de repente te van a hackear o te van a quitar tu dinero o cosas por el estilo. Porque el riesgo sí existe. No quiero minimizar este tema. Pero solamente fueron accesados 300 mil datos de muchos millones que tiene Mercado Libre. Y todavía no sabemos en qué sector corresponden. Puede que esto sean datos de digamos Argentina o puede que sean datos de México. Todavía no sabemos, no han dado información al respecto. Repito, no quiero minimizar esto, pero esperemos la información más adelante. Yo por el momento tengo solamente poco dinero en mi cuenta de Mercado Pago, menos de 2 mil pesos. Y por el momento lo voy a dejar allí. Pero si a ti te hace sentir más tranquilo retirar tu dinero, hazlo inmediatamente. Recuerda que yo siempre recomiendo no ahorrar dinero en estas aplicaciones fintech. Yo siempre recomiendo que si vas a tener una cantidad alta de dinero, por ejemplo tus ahorros. Los tengas en una cuenta bancaria que sí está respaldada ante estos fraudes o ante algún tema de este tipo. Y bueno amigos, hasta aquí queda este video. Recuerden que en este caso le tocó hace un par de días a Wallah. Yo ya te subí un video anteriormente. Hoy le pasa a Mercado Libre. Pero quizás otras aplicaciones, redes sociales o inclusive bancos están siendo víctimas de hackers. Y nosotros en este momento no lo sabemos. Porque inclusive, nada más como dato curioso, el grupo Labsus menciona que ya tiene los datos. Es decir, no realizó el hackeo ayer, sino que ya tiene los datos. Esto se realizó antes. Por lo tanto, siempre también debemos de poner a nuestra parte con el tema de seguridad. No se confían amigos. Pero bueno amigos, les recomiendo ampliamente que te suscribas al canal. Y que estés pendiente a mis próximos videos porque voy a seguir hablando de este tema. Para que tú estés seguro de meterle dinero a este tipo de cuentas amigos. Una disculpa por hacer este video muy largo y no ponerle índice. Pero yo creo que lo disfrutaste y entendiste más o menos cómo está esto del hackeo. Además, otra cosa importante amigos. Si tú que me estás escuchando eres programador o te gusta la seguridad informática. O estás estudiando algo afín con el tema de la programación. No te quedes con los titulares de los noticieros. Porque los noticieros lo único que te van a decir es. Existe un hackeo, les robaron tantos datos. Cuidado, cuidado. Y en ocasiones, el trasfondo de esta información puede ser distinta. Por eso te comentaba el tema un poco de los repositorios. Que yo personalmente no soy experto en temas de seguridad informática. Pero con la carrera que estudié, puedo entender un poco más de esto. Y les repito, no se vean completamente con la finta de los titulares. Porque yo vi muchos usuarios que ya estaban bien asustados. O pensaban que ya no tenían dinero en sus cuentas. Por las noticias que vieron en algunos sitios. Que solamente les interesa el tema de los clics de las vistas. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso, ¿vale? Pero bueno amigos, recuerden poner sus comentarios. Porque yo voy a andar muy pendiente para leerlos. ¡Gracias!